Hola gente, bienvenidos a este nuevo video, esta vez vamos a ver los peores vestidos de 15 años, así que ya sabes, recuerda que si le vas a alguno de estos equipos, no te emputes, es simplemente humor, así que empecemos. Si ya merito van a ser tus 15 años, ya meritito, y también le vas a la América, que mejor que comprarte un vestido de la América, no se donde los vendan, pero pues lo puedes mandar a hacer. Pero solamente no vayas a cometer la impertinencia de invitar a tus primas a que se vistan igual, porque pobrecitas, algunas hasta se pueden poner muy tristes. Un vestido color barni pero bajito, y aparte medio entubadito, porque obviamente, no se, estilo sirenita, si se dan cuenta que parece una sirena, solamente que me explico si podrá caminar con esa cosa, o quien sabe. Por cierto, las personas que están a su lado se ven como medio semputados, como que bebes cabrón, toma la pinche foto, porque me da un poquito de pena. Ya saben gente, recuérdenlo muy bien, apréndenselo de memoria, cáptenlo exactamente así, ¿vale? Recuerden que hasta los vestidos de 15 años hay, 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 ¡podería! Cuando a la una de la tarde tienes que ir a festejar tus 15 años, a las cinco tienes que ir a echar un colado, y a las siete tienes que ir a un partido del Cruz Azul. Y para el colmo perdió. Recuerda que la compra de 50 bultitos, bultitos de cemento, no bultitos de esos, no, no, bultitos de paquetaxo de aquí de agárramelo, no, no, no. Bultitos de cemento, te llevas gratis un vestido del Cruz Azul para tu hija, y en caso de que no tengas hija y tengas hijo, pues te puedes llevar una mentada de madre. Los tigres no se quedan atrás, pues, ¿por qué no? ¿por qué no? También hay vestidos de los tigres. Y este se ve muy épico, amarillito con azulito, igualito a la América, pero un poquito más felino. ¡Miau! 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 Cuando tienes 15 años a las cinco, pero también, no mames, tienes que hacer una mesa, pues no hay pedo. La economía está medio cabrona y la crisis también, así que, pues, ni pedo. La ventaja es que convives con tus invitados como ninguna fiesta más. ¡Eh! Pero hay un detallito, un pequeño detallito solamente. En caso de que te ande de cagar o de mía, uff, ya te la presionaste. Ese vestido, la neta, se ve chingón, se ve como aquí almohada japonesa, pero el único defecto es ese reboso de las tortillas que trae, no mames, ¿qué onda? Y luego el ramito ese que se va a cagar. Ah, no, pero las quinceañeras también traen su DS. No sé para qué sea, pero... ¿Lo aventarán? Nunca he ido a los 15 años. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me va a invitar a sus 15 años? No, ¿verdad? Porque no, no mames, no. No, ni me inviten. No, por favor, no me inviten. Porque, Dios mío, termino miado y que en un hotel. No sé cómo, pero termino ahí. O en Tlalti. ¿Qué opinan de este vestido? Se ve épico, ¿no? Con muchos colores, estilo payaso, no mames, qué pedo. No, falta que traigan payaso a los 15 años. Se ve chido, la verdad, no sé. No tengo gustos de quinceañera porque no mames, qué pedo. Por cierto, yo a mis 15 años comía tierra y plantas y girasoles, creo. Piedritas, canicas, no mames. Si eres Movistar, mándalos a chingar a su madre y cámbiate a Telcel. Y con Telcel te podremos regalar un vestido de 15 años. Si no, mames, si no, vete a la chingada. Ni modo, leoncitos, también les tocó saludos a la gente de León, Guanajuato. Otro de un equipo, pero este está más chingón. Este como que le pusieron colores, como dijeron, eh, échale un rojo, un azul, un verde, un amarillo, un negro, no sé. No, no mames. Una triste historia que les voy a contar. Si han ido unos 15 años y han ido a la iglesia, porque a lo mejor nada más van a chingarse la comida y a echarte unas chelas. Pero a la iglesia no van. Ok. Si saben que tomarse fotos ahí como que te da pena, vergüenza, no sé. Pero ahora, imagínense, trae ese vestido. Y te vas a tomar la foto y tú le vas que a la chiva. No, 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 no. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Cuando tienes 15 años pero todavía te gusta el hada madrino, caparita, caparita. ¿Cómo se llama esa pinche mocuñeca? Campanita, no, no sé, la neta. Eh, una sad, un hada, un hada, un hada. Y recuérdenlo, gente, por favor. Recuerden también esto. Recuérdenlo. Sesión de fotos épicas, hardcoremente pro. Y recuérdenlo. ¡No es notación! Yo no entiendo por qué las quinceañeras hacen sesión de fotos aquí como, ¡Ay, modelo, no mames, modelo, no mames, no mames! Al dos días o dos meses ya las pinches fotos van a estar tiradas ahí. O peor aún, cuando estés más grande las vas a ver y vas a decir, ¡No mames, así estaba, qué pedo, qué me pasó! Ya les había dicho que en los vestidos de 15 años había putería. Pero también en las fiestas de 15 años hay putería. ¿Quién lleva unos strippers o cómo se llaman esos güeyes? No mames, a unos 15 años, qué, no sé si sean chambelanes, qué pedo, no es puterísima esto. Cuando no te alcanza para la limusina ni tampoco para el taxi, pero pues, pasa el carro de los tanques de gas y pues te echan un ray y son bien chingones. Advertencia, si viajas en un carro con tanques de gas, no es recomendable fumar, ni prender gasolina, ni echar un cerillazo, ni hacer brujería a la verga. ¿Qué pensabas que las chivas también se iban a salvar? No, papi, no, no, también le tocó a las hermosas chivas, así que casi a todos los equipos le tocó. Pero el equipo que manda, el equipo que está más chingón, es el Chaco de Peck, no es cierto, no. Cuando tus 15 años son en las fiestas patrias, pues ya no hay de otra, chiquita, ya no hay de otra. Parece Barney el dinosaurio estilo mariachi. Cuéntanos, gente, ¿cuál vestido te gustó más? Coméntalo aquí abajito. Y recuerda seguirme en todas mis redes sociales que van a estar en la descripción. Suscribirte a este canal, suscribirte a mi segundo canal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, chiquita hermosa guapa sexy.